En Latinoamérica, a nivel mundial, apicultura y abejas se conocen claramente por la producción de los alimentos que proveen y por otro lado polinizan cultivos como toda la leche de almendra que toman la gente que no pueden tomar productos lácteos, las paltas o aguacates como dicen acá, se polinizan por abejas, entonces tiene dos funciones, uno provee alimentos en forma de miel y otros productos de la colmena y el otro es que muchas frutas que comemos están comercialmente disponibles porque se usa abejas milíferas, abejas de miel, para su polinización. Bueno, doy un ejemplo, acabamos de terminar un estudio y capacitaciones en una zona de Perú, en Lambayeque, en Chiclayo, que es como hay Lima, Trujillo, Chiclayo, entonces al norte de Perú, donde hay un área nuevo de agricultura, hay 8.000 hectáreas de aguacate, 4.800 hectáreas de arándanos, la única forma que estas plantas producen es tener abejas que polinizan. Bueno, esto lo plantaron en el desierto, yo nunca he visto una abeja en el desierto, ahí tampoco hay, entonces hay momentos en el año que en esta zona necesitas más de 60.000 colmenas, esas son las cajas en las que vienen las abejas, donde se mantiene, para polinizar estas cultivas. Entonces, eso es llevar un animal, yo siempre digo, comparámoslo con ganadería, ponemos 60.000 vacas en el desierto y veamos en qué estado están después de un par de semanas. Bueno, este escenario puedes traducir a la abeja y ves qué pasa. Entonces es un tremendo dilema porque, ¿cómo mantienes un animal que te presta servicios sanos para que no muere y para que no te baja tu productividad? Bueno, este es traducido en la importancia que existe y es la importancia entre 12 toneladas, 6 toneladas de aguacate por hectárea o 25 o 30. Bueno, cuando vimos hace como 8 años atrás este problema y empezamos a ver cómo en Latinoamérica, en este momento en Chile, podrías producir productos de valor agregado o cómo podrías mantener la competitividad del sector frutícola y empezamos a ver realmente qué pasa, es que muchas veces las abejas no son sanos y hay una discusión muy grande que, por un lado, es claramente las malas prácticas agrícolas en términos de uso de plaguicidas y otros productos fitosanitarios. Pero, por otro lado, lo que vimos también es cómo tienes un animal y manejas un animal sin usar el concepto holístico de salud, porque es un animal que es sano que produce. Y para ser sano que hay que tener agua, encontramos apiarios donde no había agua. Necesitas azúcar, energía, porque si no puedes volar. Y necesitas proteína porque necesitas que crecer. Entonces, una abeja es igual, una vaca, un humano, y necesita un sistema integral. Entonces, ¿qué pasa? Ponen al animal en un campo, yo siempre digo, un campo con solamente falta. Dije, bueno, ponemos, por ejemplo, a ti un campo de zanahoria durante tres semanas. ¿Ya? No vas a morir de hambre porque vas a comer zanahoria, tiene un poco líquido, etc. Pero si te sacamos después de tres semanas, no te sientes feliz, no te sientes bien. Lo más probable es que tienes tu nariz naranja porque has comido mucho carotena que te da colorante. Bueno, esto lo hacen con las abejas. Entonces, tienen que ofertar una dieta para que el animal pueda hacer su trabajo. Entonces dijimos, bueno, se dependen los territorios. Y empezamos a ver territorios, primero en Chile, después en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, para tener una idea, bueno, ¿qué pasa en este mundo latinoamericano con la agricultura? ¿Y cómo podemos generar procesos de cambio? Porque, por ejemplo, en Colombia, apicultura puede proveer un sueldo mínimo en zonas muy alejadas, afectadas por violencia. En Perú se ve que servicios de polinización pueden rendir porque hay un problema muy grande. Entonces, es un fuente potencial de ingreso para mucha gente en el campo, pero falta mucha profesionalización y conocimiento y tratar esta herramienta como una ganadería, tal cual como lo tratamos las otras especies. Bueno, en este momento hemos trabajado en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica. Mi colega también ha estado capacitando en Guatemala, aunque no hemos hecho un estudio. Y tenemos colaboración con la Universidad Agraria de Havana, entonces también con Cuba. Y hoy ya estamos también conectándonos con gente en los Estados Unidos, porque suena extraña, pero al final también tienen problemas. Y bueno, los problemas en el mundo se solucionan entre cambio de experiencias, que justamente también es el objetivo, porque muchas veces los investigadores de Latinoamérica se ven en un congreso en Europa o en la Norteamérica. Entonces, ¿por qué no trabajar acá localmente en conjunto y aprender en conjunto? Bueno, trabajamos en Costa Rica. Mi colega ha dado capacitaciones en Guatemala, está en contacto, estamos viendo. Pero bueno, este es un proyecto privado, un conjunto y para trabajar siempre necesitas también financiamiento. Por otro lado, yo creo que el potencial que existe hoy para producir solamente, por ejemplo, miel, es muy grande. Y por otro lado vemos, por ejemplo, en algún momento en un trabajo en Suriname, vemos el tema de los manglares y cómo apicultura puede generar un ingreso a partir de producción de los manglares, que en su vez son las claves para protección de las costas contra eventos de cambio climático. Entonces, tiene muchos ejes donde este sector puede contribuir a generar sistemas económicos sustentables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!